¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? Me llamo Ania, necesito papeles por abierto. ¿Qué sigue aquí de palito? Nos gustaría ayudarte, pero el tercer billete es para la gran duquesa Anastasia. ¡Dimitri! ¿Qué? Yo he salido a celo, se sabe cómo hacerla, no se habrá sacerlo. No se habrá sacer ello, aprende a hacerlo, un pequeño canción de artículo. ¡Ven! ¡No! Ahora hay que memorizar los nombres de la realeza. Primero está Krohkotin. ¿Krohkotin? Luego Krohkotin y el viejo tío bañan con su boca. ¿No sigue saliendo? El varón Puskin y el atleto tiene molestado. ¡Verdad! ¿Dónde se pierde? ¡Verdad de los trocaros! Yo voy con gorgo y voy con tal envidio canso de la gran duquesa. ¡Allí está! ¡Ojalá! Novamente le ordené en su cabeza, En su medio sueño, ¿no es? ¡Vamos! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos! ¡Despierta!